He realizado el pasado, de lo que he reportado Es mi loco, no hice ni lavado Muchas han tratado, no mares de porro Más no me he dejado Al rijo le ha perdido, mientras este vivo Al que tendrá, no importa el motivo Por eso le gustó, rijo por las camas Y con los amigos Así como los amigos He tenido razones He tenido el millón Listo el mar, listo el millón Listo el millón Cuarta, cuarta, cuarta Ahí está el testito Ahí lo tenemos que tener un buen punto Ahí tenemos la mancha Ahí viene la mancha, cuarta El puerto de pelea El norte de ciudad La puesta Ahí la boca, cuarta, cuarta Ahí la boca, cuarta Ahí la boca, cuarta Cuarta, cuarta Ahí está el testito Ahí lo tenemos que tener un buen punto Ahí tenemos la mancha Ahí viene la mancha, cuarta El puerto de pelea El norte de ciudad La puesta Ahí la boca, cuarta Ahí lo tuvimos, cayendo, cayendo, peleando, agradeciendo a todos los clientes que me llevan chica, la vamos a tener eso. Ellos son los hombres que brindaron el espectáculo, ahí lo tenemos, ahí está la página. ¡Suscríbete al canal!